Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo Norte Noticias de Nortevisión, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Hoy es martes 28 de febrero, a continuación las noticias que se presentaron en nuestro departamento. Un nuevo cabecilla de las bandas criminales fue capturado por las autoridades en las últimas horas. Según el subcomandante operativo, el individuo era el encargado de hacer inteligencia y reclutar jóvenes para las filas de las Bacrín. Mediante operativos de registro y control realizados por la Policía Nacional, en su lucha para desvertebrar la estructura delincuencial de las bandas criminales que delinquen en Córdoba, el comandante operativo de la Policía entregó detalles de una captura realizada en las últimas horas en el Alto y Sur del San Jorge. Logra la captura del sujeto alias Boliche, quien responde al nombre de Eduardo Jesús Ojea Mendoza, integrante de la banda Luz Urabeños, quien delinquía en el sector de Pica Pica. Es da notar que este sujeto, el año anterior, 2011, estaba dentro del cartel de los más buscados y debido a esto, este sujeto baja de perfil, dedicándose al reclutamiento y finanzas de esta banda criminal. Manifestó que gracias a las investigaciones realizadas por personal de inteligencia, se logra la ubicación de este individuo. Pero la Policía Nacional ya tenía la investigación preliminar, tenía todas las indagaciones correspondientes en donde se desarrolla el plan metodológico, logrando sacar la orden de captura para este sujeto y ubicación en este sector, que es conocido como Pica Pica, en el municipio de Montelíbano. El oficial explicó por qué figura entre los 20 más buscados en el departamento de Córdoba. Está por consiento para delinquir y por homicidio, efectivamente, hacía parte de los 20 más buscados del cartel del año 2011, a finales de este año. ¿Este señor es desmovilizado de las autodefensas? Sí, todo este sujeto hacía parte de estos grupos delincuenciales que tanto daño le han generado al país. Gracias, hay que anotar que dentro de este procedimiento y esa captura se logra también a través de informaciones muy puntuales que la misma comunidad nos ha dado, porque están cansos ya de estos sujetos que tanto mal le vienen dándole a sus municipios. Invitamos a la comunidad que por favor continúe con esta tónica con el fin de poder contrarrestar y racionar de estos bandidos. El sujeto ya le fue legalizada su captura, aseguró el comandante operativo de la policía. Si en ese momento este sujeto fue presentado ante la justicia, la orden o la captura como tal ya fue legalizada y en ese momento es trasladado a la cárcel La Merced, aquí en el municipio de Montería. Las declaraciones fueron entregadas por el comandante operativo de la policía al término de una rueda de prensa. La Secretaría de Salud Municipal reportó que en la ciudad de Montería en lo que va corrido del año se han presentado 30 casos de dengue según el reporte entregado por las clínicas y centros asistenciales. Así lo confirmó la propia Secretaría de Salud, quien mira con preocupación la terrible situación que se presenta y que pone en riesgo la salud de los monterianos. Y si hay nuevos casos de dengue, hasta el momento vamos con 30 casos, no todos confirmados porque tú sabes que eso necesita una serie de exámenes para que se dé la confirmación, pero son los casos que tenemos reportados. Manifestó que en comparación con los años anteriores, el manejo de estas tasas son similares. Bueno, como yo les decía a ustedes, han sido localidades dispersas. En el barrio Kundama fue donde existieron de pronto más seguidos. En otros barrios también se realizó el estudio de casos, se fue a la comunidad, se hizo un barrido, se hizo una fumigación. Pero ustedes saben que esto nosotros no lo extinguimos solo con fumigación, porque fumigación es una sola actividad de tantas que hay que hacer para extinguir este mosquito. Razón por la cual el llamado ha sido reiterativo a la comunidad. Entonces el llamado es a la comunidad, para que la comunidad tome conciencia de que ya esto no es un problema de un solo ente, no es un problema solamente que implica a Secretaría de Salud Municipal ni Departamental. El gobierno está tomando las medidas para que, no sé si siga creciendo esto, pero esto es un compromiso de todos. Y si nosotros en la casita no tomamos las medidas necesarias para evitar que se dé el dengue, viendo que los casos están aumentando, vamos a tener problemas de salud. Y la salud es de todos. La salud no solamente implica a mí, implica al médico. Un ejemplo, si el médico te manda a ti un medicamento y tú no te lo tomas, tú no te vas a mejorar. Finalmente enfatizó el riesgo en que estamos por ser zona de alto riesgo para estas enfermedades. Porque nosotros pertenecemos a una zona tropical y en esta época, época donde no hay lluvia, es donde más se produce. Entonces tenemos que entender eso, que el mosquito hace parte del trópico de Córdoba. Y si nosotros no tomamos las medidas necesarias para que no se plorifere, vamos a tener altas tasas de dengue. Las declaraciones fueron entregadas por la funcionaria al término de una rueda de prensa. Una campaña de reciclaje y educación ambiental inicia la Secretaría de Salud a propósito del aumento de los casos de dengue que se presentan, especialmente en las zonas populares. Sí, mira, nosotros vamos a lanzar una gran jornada de recolección de inservibles. En donde vamos, desde ahora les hago el llamado a los líderes comunitarios para que nos ayuden a que esta jornada sea un éxito. En esa jornada pensamos por comunas, hacerle el llamado a la comunidad a que saque sus inservibles, entre ellos llantas, todo lo que existe en la comunidad, para que el carro recolector pase y se lleve estos focos posibles de dengue. La funcionaria enfatizó que estas campañas de recolección de inservibles se realizan periódicamente con el propósito de acabar con estos focos de contaminación que tanto mal están causando a la población, al tiempo que aclaró lo que ocurre con las llantas que están ubicadas en la ribera del río Sinú. Las llantas que están en el río fue un plan que creó la CBS para evitar que hubiese un desastre. ¿Qué tanto grado de contaminación pueden tener? Bueno, mira, nosotros, como todo depende de una contratación, de establecer unos procesos, unas personas que vamos a hacer la vigilancia. Ya nosotros vamos a empezar con los estudios para realizar la vigilancia, qué tan contaminante puede ser, porque hay que mirar que dentro de ellos no se vaya a estar proliferando algunos focos y esto puede ser causante de peligro. Sin embargo, se mostró positiva con este proyecto implementado por la CBS. Esto es un trabajo conjunto y no depende solamente de la Secretaría de Salud, sino que hay varios entes ahí, varios entes implicados. ¿Esto lo van a hacer a partir de cuándo? Si nosotros vamos a hacer las visitas a partir de la otra semana, cuando empiece toda la campaña de recolección de inservibles en la comunidad, también vamos a dirigirnos a lugares para verificar qué grado de contaminación estamos teniendo. Las declaraciones fueron entregadas por la funcionaria al término de una reunión con el alcalde de la ciudad. El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, habló sobre los preparativos y el avance de las obras en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad. La gramilla es responsabilidad 100% de Coldeportes. Ellos lo están manejando de acuerdo a sus tiempos, donde dicen que en cuatro meses lo tendrían listo. Ellos en el mes de junio estarían iniciando con la gramilla que es importada con toda la aprobación FIFA. Ellos están en sus tiempos y dicen que en el mes de junio dan inicio a la gramilla. En las obras también, a pesar de que se han detenido un poco, estamos en los tiempos sin ningún problema en el estadio de fútbol. El mandatario de los monterianos, quien ha depositado todo su empeño en sacar adelante las obras que se realizan en los escenarios deportivos, destacó también los trabajos del estadio de béisbol Amin Mansur y el coliseo Miguel Japilora. Amin Mansur y el Japilora, ya nos reunimos con el gobernador hace dos días, con nuestro equipo jurídico, toda la voluntad, con el doctor Alejandro León. Ya nos firmaron los convenios, hoy estamos haciendo pólizas y tenemos una figura que ha usado el Deporte y que ha usado el Gobierno Nacional cuando ha habido juego en los suramericanos y que les permitió terminar los escenarios a tiempo, que es un fondo que hace parte también el Gobierno y que no requiere de los 60 días para licitar, sino unos tiempos mínimos, estamos viendo la figura jurídica porque tenemos que estar garantizando que eso no tenga ningún problema, por eso les digo que en ocho días está solucionado y vamos a iniciar. Las declaraciones fueron entregadas por el mandatario al término de un recorrido por las obras. El enfrentamiento entre mototaxistas y policías de tránsito se sigue dando. Hoy el presidente de esa agremiación les hizo un llamado a los asociados para que respeten las zonas prohibidas y se eviten problemas como los ocurridos recientemente. Sí, aceptamos y reconocemos y por eso aprovecho este espacio para seguirles diciendo no violemos las restricciones, se ha acordado con la administración que nos van a dejar trabajar entre la 24 y la 41 por todo el resto de la montería hasta la circunvalar. Entonces, si amamos nuestro trabajo, lo que nos da la comida en nuestros hogares, para evitar perjudicarlo, muchachos, salgámonos del centro y trabajemos en las zonas permitidas. No le veo ningún problema a eso y en los otros lados uno también se hace la plata para el sustento de sus hogares. Argumentó que por estos comportamientos de varios mototaxistas se han presentado varios enfrentamientos que incluso han estado a punto de generar desórdenes públicos. Sí, sí, han habido choques, friciones, donde nosotros, la asociación, hemos venido a la 24 a intermediar. El viernes pasado hubo un altercado con un compañero aquí en la 26 con segunda donde se presentó un roce con la policía, unos golpes de él con un agente, se los llevaron detenido. Nosotros intermediamos para que no se alargara más la confrontación con el resto de las autoridades y el resto del mototaxismo. Espero que ya hayan dado libertad al compañero porque estos son problemas menores por el desespero de ellos de trabajar, que se enfrentan con los agentes, pero en sí no son gente mala. Y con el propósito de reorganizar el gremio y afianzar los lazos de amistad y los deseos de trabajar con el alcalde, invitó a todo el gremio a una importante concentración el próximo jueves. Donde se va a reunir con todo el gremio mototaxista, donde va a dejar claro con qué voceros va a trabajar, quiénes van a ser los voceros que él va a reconocer. Entonces la invitación al gremio, primero de marzo, kiosco múltiple de Tacazuan, 8 y 30 de la mañana, con el doctor Carlos Eduardo Correa, alcalde de Montería. Las declaraciones fueron entregadas durante una reunión con mototaxistas.